Seguimos con nuestro taller de lencería. Hoy te traigo la confección, el patronaje de la confección de esta hermosa batita. Muy fácil de realizar, muy sexy también. Mira que en la parte de los costados es abierta, es de esta manera. También hemos ubicado un pequeño encaje y en la parte posterior es de esta forma. Muy sencillita, es de tiras y también hemos colocado una técnica para evitar que esta parte de aquí se formen arruguitas. La talla que he realizado, te lo digo de entrada, es la talla M. Recuerda muy bien que cada talla que vas a aumentar, vas a aumentar 2 centímetros. Esta de aquí es una talla M. Si quieres una talla L, a esta medida le vas a aumentar 2 centímetros. Y si quieres una talla S, le vas a quitar 2 centímetros de la medida que te voy a mostrar ahora. Así que no te voy a contar más y ven, vamos. Vamos a empezar con una línea de inicio. Y luego de la línea de inicio empezamos a ubicar la medida desde arriba hasta la parte de bajo busto de 18 centímetros. Ubicamos 18 y damos el largo, que en este caso vamos a utilizar 70 centímetros. Escuadramos la línea y aquí hemos ubicado 18 centímetros. En la parte de abajo, el cuadramos también. Y ahí tenemos el largo total. Esta misma base de la parte del largo total me va a servir para la parte posterior. Ubicamos la cuarta parte de busto, que en este caso serían 24 centímetros. Entonces, la cuarta parte, ubicamos aquí, 24 centímetros. Y luego, esta misma cantidad la vamos a ir ubicando como si fuera la parte de la cintura, porque esta parte va a ir ubicada en elastro. Entonces, para marcar lo que viene siendo la tira, en donde nosotros vamos a marcar la tira, voy a dar una separación de 10 centímetros. Ubico aquí 10 centímetros. Y ubico desde aquí hasta acá 4. Entonces, en los 10 centímetros que acabo de ubicar aquí, voy a realizar una línea. Ubico los 10 centímetros. Y luego, he ubicado 4 en este lado. Esto es únicamente para evitar que en el momento en que yo ubique la parte de la copa, se vean unas bolsitas. Entonces, por eso, evitamos por ese lado. Ahora, en la parte de acá no tenemos necesidad de darle ninguna forma de pinzar ni nada, porque vamos inmediatamente a producir. Entonces, esta línea la ubicamos hasta el final de la de acá, aproximada. Puede ser recta o de pronto puede ser de forma ovalada, como ustedes deseen. Una vez que ya tenemos esta medida, vamos a ubicar hacia arriba 7 centímetros. Ubicamos desde esta línea hasta acá 7 centímetros. Esto es únicamente línea guía. Esto es una línea guía. Y luego, de la línea guía que llevo hacia hasta la parte de acá, vamos a ubicar 2 centímetros. Retiramos estos 2 centímetros. Y realizamos esta línea. Una vez que ya tengo esta línea totalmente ubicada, la convierto en compás y me van a dar un poquito más acá. Esto lo vamos a suavizar. Recuerden muy bien que esta parte debemos de suavizarla para evitar todo, este, que nos quede una parte más grande y la otra más pequeña. En la siguiente parte, que es la de aquí abajo, vamos a subir un centímetro. Y luego de ese centímetro, debemos de llevarlo hacia el lado de acá. De la misma manera, vamos a subir un centímetro de este lado y lo llevamos también hasta la parte donde tenemos la guía. Esto es simplemente para una guía. Esta línea que yo ubiqué con los 4 centímetros, la voy a llevar hacia acá. Y también vamos a realizar la misma línea, convertimos en compás y la llevamos hacia el lado de acá. Esto de aquí debemos de suavizarlo. En el momento en que ya lo tenemos, vamos a suavizar esta línea para que no quede muy pronunciada. La línea de aquí, de esta donde subimos el centímetro, vamos a llevarla en forma semi ovalada, así, para darle forma a la parte de la copa. Una vez que ya tenemos esta parte totalmente ubicada y realizada con todas las medidas, recuerden que aquí he quitado 2 centímetros, acá 4 centímetros y aquí 1 centímetro. La cantidad que usé de aquí a acá es 24 centímetros, que es como la cuarta parte. Esta parte he ubicado 24 centímetros y de aquí hacia acá abajo 18 centímetros. La otra partecita que nosotros vamos a ubicar, la dejo de esta manera aquí y he ubicado 24 centímetros. Una vez que tengo estos 24, en la parte de aquí voy a bajar exactamente 12 centímetros y luego voy a proceder a ubicar los mismos 24. En la parte baja, en la parte baja voy a ubicar 26 centímetros y lo voy a llevar de esta forma, hacia acá. La uno con esta y esta va unida con esta, de esta forma. Así ya le estoy dando forma a la parte baja. Esta misma parte, esta misma de aquí me va a servir para la parte posterior, porque solamente vamos a utilizar hasta esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos ubicado, subimos un centímetro y luego de ese centímetro lo llevamos hacia la parte de acá. Así ya tenemos, así ya tenemos realizado toda la parte delantera. Recuerda que esta misma base de aquí nos va a servir para la parte posterior. No necesitamos para nada cortar otro patrón de la parte posterior. Esta misma la vamos a utilizar. Esta de aquí y esta parte de acá. Voy a recortar, recorto este molde para cortarlo inmediatamente en la tela. Vamos a cortar por aquí. Esta parte queda abierta. Y en esta partecita lo hacemos recto. Esto lo cortamos recto. No, no lo vamos a cortar a la forma que está acá. Esto nos va a servir para la parte delantera y para la parte posterior. Y continuamos cortando por aquí. Y quitamos esto. Abro esta parte de aquí. Y luego voy a proceder a realizar esta medida. De aquí hasta acá. Voy a cerrar esa pinza. No la ubico. Cogemos una cinta y luego... Cerramos esa parte de la pinza. Y también cerramos esta partecita de aquí. Ubicamos esto y también nos cerramos. Esta línea siempre la vamos a suavizar. Para que no quede muy pronunciada y cortamos por este lado. Y suavizamos la línea que ya teníamos de la parte. Y así es como nos queda. Así nos tiene que quedar. Y esta parte de acá es la que vamos a froncir. Y retiramos todas estas partes donde se hacen arruguitas. Entonces una vez que ya tenemos nuestro molde, vamos a cortarlo en la tela. Vamos a empezar a cortarlo en la tela. Y aquí esta partecita que voy a cortar, que es la parte baja o el total del largo del vestido. Lo voy a coger doble porque me va a servir para la parte delantera y para la parte posterior. Tengo doble la tela. Dejo una cantidad de 1.5 hacia la parte de arriba. Y en estas partecitas simplemente voy a dejar menos de un centímetro. Corto por aquí en menos de un centímetro. Y también en menos de un centímetro. Una vez que ya tengo cortado esto, ya tengo para las dos partes, tanto la parte delantera como la parte posterior. Reservamos y continuamos con esta parte. Esta de aquí, que es la parte de arriba, sí la vamos a realizar doble. O sea, vamos a cortar cuatro partes de esas iguales. Y lo vamos a hacer seguido de esto. Ubicamos aquí. De esta manera. Y una vez que tenemos aquí ubicado, vamos a cortar por este lado. Dejando también una cantidad de un centímetro. Dejando menos de un centímetro por aquí. Y dejando también menos de un centímetro por acá. Ahí ya tenemos la parte de la copa. Una vez que ya tenemos esto, nos queda totalmente formadito aquí. Entonces, aquí tengo cuatro capas porque va forradita y de los dos lados. En esta parte también he cortado unos sesgos de tres centímetros. Que estos los voy a utilizar para la parte de los costados donde van unas tiras para amarrar. Y aquí tenemos la parte de tanto la de adelante como la de atrás. Luego de esto, vamos a confeccionar. Vamos a empezar realizando un pequeño doblado en esta parte de aquí. Muy delgado. Esta es la parte de los costados. Donde vamos a ubicar lo que es el encaje. Esto lo voy a hacer en todas las partes. Tanto en la parte de abajo como en los costados. Esto de aquí. En la parte de abajo también vamos a hacer lo mismo. Y de este lado también vamos a hacer lo mismo. Realizamos el doblado. Y de este lado también vamos a hacer lo mismo. Esto lo voy a hacer igual del otro lado también. La otra parte que cortamos igual a esta. También le voy a realizar el mismo paso. Le voy a realizar el dobladillo por ambos lados. Una vez que ya tenemos todas estas partecitas. Ya hecha el dobladillo. Vamos a continuar con estas partes que son la parte de las copas o del busto. Realizamos la postura por aquí. Y vamos a introducir estas tiritas que ya las tengo realizadas con el folder. La dejamos fija de este lado. Y aquí empezamos a realizarla. La forramos. Y forramos por el otro lado. Una vez que ya tienen estas partecitas aquí. planchamos. Y continuamos realizando la otra parte igual. Una vez que ya tenemos listo el dobladillo. Vamos a ubicar este encaje en todas las tres partes. y estamos estartando encima del dobladillo. De esta manera hacemos todo esto en todas las tres partes de lo que viene siendo la bata en la parte de abajo. Así debe de quedar esta partecita y ahora vamos a ubicar en la parte de acá también. Yo una de estas ya la tengo realizada que es esta partecita y vamos a colocar así mismo el encaje. Lo ubicamos aquí en todo el borde de la parte del busto. Sí. Lo ubicamos la parte de acá. Lo ubicamos ahí. una vez que ya tenemos ubicada todas estas partecitas del encaje vamos a ubicarlas aquí aquí tengo la mitad que es que voy a utilizar una de estas partes y vamos a empezar ubicándolo de aquí hacia la parte de acá empezamos por este lado y vamos a realizar el siguiente paso voy a realizar una costura aproximada de la cantidad que he dejado en toda esta partecita y justamente aquí voy a realizar un pequeño froncidito realizamos un froncidito y llegamos hasta este lado este es el pequeño froncidito porque igual vamos a colocar un adelante con esa parte acá hacemos lo mismo colocamos esta partecita la otra parte pasamos por ese mismo lado y empezamos a realizar el froncidito hasta llegar a este lado entonces voy a realizar el overlock justamente aquí para colocar el elástico en esta parte y en la otra que la tengo libre que no lleva nada también voy a realizar el overlock una vez que ya tenemos ubicado el overlock yo ya tengo realizado unas tiritas de aproximadamente 40 centímetros y la vamos a ubicar justamente aquí en esta parte de aquí abajo voy a doblar y ubico de esta manera ubico tanto la tirita con el elástico que voy a ubicar en la parte de abajo empiezo a realizar una costura debajo sin coger la parte donde va el elástico en esta parte de abajo voy a tirar del elástico un poquito de esta manera así luego de eso voy a dejar ubicada la otra tira que está del mismo tamaño la ubico de la misma manera corto la parte del elástico y ya dejo ubicada el elástico en la parte de abajo y dejo ubicada esta parte de la tirita de ambos lados tanto este como el otro una vez que ya tenemos esta parte de abajo una vez que ya tenemos esta parte ubicada continuamos con la de acá que esta es la parte posterior doblamos en la mitad y luego volvemos a doblar nuevamente en la mitad una vez que ya tenemos estas partes dobladita vamos a ubicar unos una especie de gancho allí que nos va a servir para ubicar la parte de las tiras cortamos aproximadamente en 6 centímetros y las ubicamos aquí en la misma distancia y la misma cantidad voy a ubicar el otro lado medimos y lo ubicamos de esta forma ahí luego de esto el paso va a seguir siendo el mismo que realizamos en la parte delantera ubicamos el elástico de esta forma así y en esa parte del elástico dejamos ubicada la otra tirita doblamos y sellamos de esta manera doblamos y sellamos de esta manera sin coger el elástico sin coger el elástico vamos terminando de ubicar la otra parte en esta partecita tiramos del elástico sin ajustar tanto y dejamos colocada la otra tirita allí asegurándonos que no se salga cortamos el elástico y ya lo tenemos ahí ya tenemos la parte de atrás que es esta y la parte delantera una vez que ya tenemos esta partecita esta une con esta realizamos una anodación aquí una vez que ya tenemos juntos ya nos queda de esta manera y en esta partecita de las tiras yo coloque unos controladores para ubicarla justamente aquí ubicamos el controlador y ahí ustedes pueden regular la cantidad de tiras que desean para la bata así mismo regulamos el de acá y lo colocamos de esta manera en esta parte de acá y así es como nos queda la batita muy sexy muy bonita y muy sencilla de realizar espero que les haya gustado mucho este tutorial que lo hemos realizado desde el patrón hasta la confección el paso a paso si te gusta este vídeo le regalas un like también te puedes suscribir chao chao